No se compara con años anteriores. Hoy la pandemia, el aumento en la entrada de los parajes turísticos y hasta el frío, que se sintió en Semana Santa, hicieron algo diferente a la temporada vacacional. Pero aún así, hubo importante número de visitantes a esta región. Mencionó el titular de Cultura y Turismo Municipal de Río Verde, licenciado José Antonio Loredo Juárez. Este fue una Semana Santa muy diferente a las que habíamos vivido. La última, así, importante en cuanto al número y demanda fue del 2019. Media luna, obviamente, al momento de abrir sus puertas, pues empieza a crear ese tránsito de turistas que visitan a nuestro municipio. Quiero platicarte que al interior del parque estatal se vivió, pues, una tranquilidad en cuanto al manejo de las personas. Nunca rebasó o nunca estuvo sobre el límite de las 1.100 personas. Lo máximo que creo yo que se llegó a registrar, que fue el sábado de Gloria y el domingo fueron alrededor de 1.000 personas. Con esta cantidad de turistas adentro del parque, el parque se mostraba muy holgado, con espacios amplios. Y algo muy importante, que al no manejar la introducción de alimentos y bebidas, la generación de basura, pues, hizo un cambio considerable, creo yo que de un 70% de basura menos que se manejó. Esto para elegidos siempre presentaba, bueno, pues, un trabajo extra, que ellos tenían que, a través de sus vehículos, el poder sacar toda esta basura que se generaba diariamente, que eran toneladas de basura. Y que, bueno, pues, en esta ocasión disminuyó gracias a esa disposición que el protocolo COVID marcaba, en no la introducción de alimentos y bebidas. Creo que, estoy seguro que eso del aumento de la tarifa, pues, causó mucha incomodidad y inconformidad de mucha gente, de igual manera, en no poder introducir alimentos. Pero, muy desafortunadamente, son medidas drásticas que se tienen que tomar para lograr tratar de educar a la gente y que respeten este lugar como lo que es, un paraíso, este, de la naturaleza que nos presenta, pues, una belleza increíble en ese ecosistema, sus especies, sus aguas, este, toda la vegetación que ahí se encuentra, este, debe de ser respetada. Y, bueno, creo que en esta Semana Santa le fue muy bien al, 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 pues, al ecosistema de la media luna. Cosa que, bueno, pues, también se presentó en San Sebastián, donde también el aforo era máximo 400 personas, que también se aumentó la tarifa, donde también no se evitó la introducción de alimentos y, de igual manera, respondió con generar menos basura, hubo menos saturación en los sanitarios, sanitarios, la gente pudo estar más tranquila y holgada, sin tener tanto roce, este, pues, social, en cuanto, en otro, comparado con otros años. Y, bueno, pues, los peroles, este, también se presentó una cantidad moderada de personas y esto da como resultado que, bueno, que a pesar de que tuvieron, este, un aforo restringido debido al aumento de las tarifas, pues, creo yo que, que de alguna manera, pues, a las arcas de cada uno de estos parajes y por parte de quienes lo operan, pues, pues, vieron este respiro para poder seguir, este, pues, tratando de conservar estos lugares.